Si bien muchos ya te conocemos, nos gustaría que te presentes para que la comunidad o el resto de las personas tengan ideas. Bueno, mi nombre es Flavian, tengo 34 años y estudio la Tecnicatura en Bibliotecología. ¿Esto en el aula satelital, en el campus que funciona en la comuna? Sí, en el aula satelital. Si tendríamos que ir hacia atrás, ¿qué te motivó a estudiar en esta modalidad? Y lo que me motivó es que sería por el tema del trabajo, la familia, quería estudiar y no podía viajar a Santa Fe o no podía irme a vivir allá. Entonces, bueno, opté por esta modalidad que uno lo puede hacer en su casa, tranquilo. Y bueno, eso es lo que me motivó a estudiar, por la posibilidad que me dio poder poder estudiar. Si es que hubo alguna dificultad que se te presentó allí cuando comenzaste con este sistema, ¿la hubo o no la pudiste solucionar? No, dificultades no hay porque sería la plataforma, es muy sencilla, el manejo de la plataforma es sencillo, está muy bien explicado. Aparte de que las chicas siempre están dispuestas para tratar de solucionar los problemas que se te puedan presentar. Así que no, dificultades no las hay. Lo mismo para cualquier tipo de dudas, ¿no es cierto? Es decir, si no las podés resolver sola tenés siempre gente que te acompaña. Sí, acá sí, uno siempre o si no, los mismos compañeros también te pueden ayudar. Y si no, bueno, las chicas acá están siempre dispuestas para cualquier tipo. Si uno no tiene computadora o cualquier cosa de eso, acá tenemos las computadoras del aula y, bueno, se pueden resolver todo tipo de problemas. Y un poco en referencia a eso y brevemente, ¿cómo te manejas en este sistema? ¿Te requieren muchas horas de estudio, de concurrir aquí? Las horas de estudio es la responsabilidad de cada uno. Cada uno se maneja con las horas que quiere estudiar. Si, depende, si usted trabaja de mañana y de tarde, tenés la noche para estudiar, eso depende de la responsabilidad. Sí, el estudio demanda tiempo. Uno no puede decir, bueno, me pongo a estudiar y no ocupo horas. Sí, demanda tiempo. Yo trato de estudiar cuatro horas diarias o tres horas diarias, depende el tiempo que tenga. Pero sí, todos los días hay que revisar la plataforma, a ver si te dejaron algún dato o alguna nota que tengas que resolver, ver algún trabajo que hay que hacer, siempre hay que recorrer la plataforma y estudiar. Flavia, ¿cómo se aprueban las materias? ¿A dónde concurren para esto? Primero, tenés que regularizar la materia. Se regulariza por medio de internet, realizando todo tipo de trabajos prácticos. Y cuando una vez que se regulariza la materia, tenés que ir a rendir a Santa Fe. En mi caso, rindo en la Facultad de Abogacía. Es a nivel nacional, así que todos los alumnos de todo el país nos dirigimos ahí y ahí se rinde. Siempre con anticipación, ya conocen las fechas, todos como para estar bien preparados, ¿no? Sí, las fechas te las plantean durante el año. Son seis llamados que tenés durante todo el año y bueno, y tenés que... Y uno elige cuándo quiere ir a rendir y ahí sería un final. ¡Gracias!